Nils Van der Rhe es uno de los cantantes clásicos más prometedores de Alemania y uno de los más jóvenes. Otra vez, ¿qué fascina a un joven de 23 años de esta música centenaria? La música clásica no se ha quedado estancada, porque los intérpretes siempre nos esforzamos en interpretarla tan bien como podemos, con tanta actualidad como sea posible, pero sin perder las raíces. La considero una ciencia con alma, que me fascina enormemente. El teatro máximo de Palermo es el mayor de Italia. Nils Van der Rhe actuará aquí donde lo hicieron grandes estrellas como Luciano Pavarotti. Como contratenor, canta en un registro que normalmente solo alcanzan las voces femeninas o infantiles. Si estos son las cuerdas vocales, en un hombre vibran normalmente así. Pero yo solo uso los extremos. Combino la memoria muscular de la voz que tenía como niño con la formación musical en el cuerpo de adulto. Van der Rhe sigue estudiando canto, pero ya ha ganado concursos internacionales y dirige un coro de voces blancas. Su profesor ha viajado a Palermo para practicar antes del estreno de La Pasión, según San Juan. Considera que es un talento fuera de serie. Primero hay que decir que es una voz con un timbre especialmente bonito. Bonito en el sentido de intenso. No es solo una voz metálica y precisa, y no solo se superpone a la orquesta, sino que tiene un timbre maravilloso. Se puede comparar con un buen vino tinto, algo aterciopelado. No tengo duda de que le espera una carrera increíble. Nils nació en un pequeño pueblo del sur de Alemania y ya actúa en todo el mundo. A veces lo visitan su familia y sus amigos. A los cinco años lo descubrieron en un casting para un coro infantil. Sus padres no tienen nada que ver con la música ni con el teatro, pero siempre lo han apoyado. Me encanta vivir así y que mi familia sea como es. Mis padres me mantienen en contacto con la realidad, con las raíces y con mi tierra. Así puedo relajarme y pensar en otras cosas aparte de mi carrera, algo muy importante. Los selfies van a Instagram. Nils van dera no es solo cantante, también es coreógrafo. Prepara nuevos proyectos a los que dedica su cuenta de la red social. Música antigua y nuevos medios. Para él no hay contradicción. Empezaron los preparativos para el estreno de La pasión según San Juan de Bach. Su área solista es una de las más importantes de su carrera. Mi sueño es tener éxito, trabajar como director, tener éxito como coreógrafo y después quizá trabajar de profesor en una universidad. Pero seguir siendo cantante, porque es lo que soy y lo que vivo, lo que quiero en la vida. Actuar. Canta sobre la crucifixión y la resurrección de Cristo. El año que viene, en Salzburgo, no se limitará a actuar en La pasión según San Juan. También la dirigirá. El próximo paso en su carrera. Y seguro que no será el último. El próximo paso en su carrera.